La banda de música de la Escuela Secundaria General Horacio Pompa Lizárraga, en el Estado de Sonora, ha formado varias generaciones de músicos desde el año 2000. La agrupación es encabezada por el director del plantel educativo, José Gastelum Sotelo, y el propio director de la banda, José Luis Ávila Guerrero. El conjunto interpreta principalmente música popular mexicana, pero la preparación les ha permitido a los egresados estar en bandas de preparatoria y universidad. La miniorquesta está formada en la actualidad por 47 estudiantes, quienes con instrumentos de viento y percusión representan a alrededor de 400 miembros que han pertenecido a ella desde hace 16 años. Muchos de los estudiantes que pertenecieron a este grupo musical escolar ahora participan en conjuntos musicales en la frontera de Sonora como una alternativa laboral. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.